¿Qué les parece si nos vamos hasta Todo Comienza en Obregón? Lupita Humildad, representante de la OCB aquí en Jalisco, nos tiene algo muy interesante para todos ustedes. Adelante con esto, vamos. Todo Comienza en Obregón. Buscando aumentar la comodidad de nuestros invitados, la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ciudad Obregón estableció una importante alianza con la Policía Municipal. Es así que en colaboración con diferentes gremios, apoyó la creación de la Policía Turística. La finalidad de la Policía Turística viene siendo a reforzar la seguridad de la zona comercial, de la zona hotelera y precisamente tratar de crear la confianza necesaria que se requiere del turista. Una parte del apoyo consiste en proveer de equipo de trabajo apropiado para un proyecto de este tipo. Así, simbólicamente, se entregaron las llaves de la primera autopatrulla asignada a esta división. Están en la mejor disposición y viendo las fechas que se aproximan, la llegada del Buen Fin, el estadio de béisbol, la Liga Mexicana del Pacífico, lo que viene siendo el paisano que viene en estas fechas ya a México. Los oficiales asignados a esta área han recibido una capacitación especial en los temas que se refieren a la proximidad ciudadana y con el trabajo en equipo entre autoridades y prestadores de servicio. Ellos van a hacer un trabajo de campo, de calle por calle, de negocio por negocio en esta zona, para entrevistarse, que conozcan al policía que van a tener en su área, que conozca al policía también las necesidades de cada lugar. Estamos seguros que la estancia de nuestros visitantes será más cómoda y placentera. Porque todo comienza en Obregón, Sonora con ActiTour.